La memoria autobiográfica Y también comentaré un poco un concepto muy relacionado con esta memoria, que es el de agnesia infantil. Primero que todo, comentaré un poco los puntos que trataré durante este vídeo. En primer lugar, intentaré dar una definición de memoria autobiográfica. También hablaré sobre los tipos de estudio que se han realizado para estudiar este tipo de memoria. Aquí me refiero a los estudios prospectivos y retrospectivos. También comentaré algunas pruebas ideadas para evaluar la memoria autobiográfica. Principalmente hablaré de dos pruebas, que es la de técnica del diario y la de recuerdo libre. Luego pasaré a dar una definición de la amnesia infantil. Hablaré un poco sobre las teorías que han intentado explicar la amnesia infantil. Principalmente haré referencia a la teoría que está relacionada con el yo cognitivo y otra postura que está relacionada con los factores sociales. Y para finalizar haré una referencia a la distribución de los recuerdos autobiográficos a lo largo del ciclo vital. La memoria autobiográfica se refiere a un tipo de memoria que contiene nuestra historia personal y además nuestra relación con el entorno que nos rodea. En este tipo de estudios realizados en referencia a la memoria autobiográfica, se ha observado una gran dificultad por parte del experimentador para controlar la situación experimental, ya que en cierta forma se carece de un punto de referencia objetivo para poder controlar o comprobar la veracidad de la información que nos está aportando la persona a la que estamos evaluando. Generalmente este tipo de estudios se realiza con un solo sujeto, con una sola persona, y suele ser el propio experimentador el que se pone a prueba para comprobar su memoria autobiográfica. Ahora pasaré a comentar algunos tipos de estudios que se han utilizado para estudiar la memoria autobiográfica. Aquí me refiero a los estudios prospectivos y a los estudios retrospectivos. En referencia a los estudios prospectivos, estos consisten en que se pide al participante del experimento que registre los eventos que le van ocurriendo durante el tiempo que vamos a hacer este estudio. Y posteriormente lo que se intenta es comprobar qué recuerda de estos eventos la persona que está participando en el experimento. A ver, se toman estas anotaciones como un registro objetivo de los eventos o de las experiencias que he tenido la persona. Realmente presenta una gran dificultad este tipo de estudio porque, como he comentado antes, suele ser el propio experimentador, el sujeto experimental, y por lo tanto es él mismo el que decide el tipo de eventos que va a usar en este estudio. Entonces, tal vez de manera inconsciente o tal vez consciente, elige aquellos eventos que piensa que va a recordar más. Entonces, esta es la gran dificultad de conseguir unos registros realmente objetivos. Este es el principal problema que se plantea en estos registros o en estos estudios prospectivos. Por otro lado, en los estudios retrospectivos se pide al participante que intente recordar determinados eventos de una determinada fase de su vida. En este caso, la diferencia es que no contamos con un registro previo para realizar esta comparación entre las anotaciones y los eventos o las experiencias que explica la persona que está participando en el experimento. Bueno, estas han sido como básicamente las dos posturas que se han utilizado para poder idear diferentes tipos de prueba para poder analizar o estudiar la memoria autobiográfica. En referencia a las pruebas ideadas para estudiar la memoria autobiográfica, en esta ocasión haré referencia a dos de estos tipos de prueba. En primer lugar, hablaré sobre la técnica del diario y en segundo lugar, hablaré sobre el recuerdo libre. La técnica del diario se refiere a un tipo de estudio prospectivo que consiste en que el participante va anotando diariamente los eventos que le van ocurriendo. Este tipo de prueba requiere gran esfuerzo y dedicación por parte del participante, es decir, debe estar muy atento de seguir las directrices que le marca el experimentador. Y estas anotaciones se suelen tomar como puntos de referencia objetivos para posteriormente contrastar los recuerdos que tiene la persona sobre este periodo de tiempo durante el que se ha realizado el experimento. Han existido muchos estudios relacionados con la memoria autobiográfica, en especial utilizando este tipo de prueba que estoy comentando, que es la técnica del diario. Voy a hacer referencia a uno de los más importantes en este campo, que fue un estudio realizado por Wagener en el año 1986. En este caso, lo que intentó este investigador fue ir anotando en un diario eventos y claves relacionadas con estos eventos durante seis años, que fue la duración del estudio. Posteriormente, intentó poner a prueba su memoria autobiográfica para comprobar si lo he recordado tenía alguna relación con las anotaciones que había realizado durante todos estos seis años. En referencia a las claves que apuntaba relacionadas con cada evento, las principales que utilizaba eran quién, es decir, qué personas estaban implicadas en este evento, de qué, en este caso se refiere a de qué evento se trataba, qué tipo de evento para su vida, dónde, es otra clave que utilizaba, es decir, el lugar donde ocurrió este evento, y también utilizaba el cuándo, que se refería a en qué momento temporal ocurrió este evento. Este estudio recibió algunas críticas, entre ellas tenemos que existió una selección de contenidos, esto se refiere a lo que decía referencia en la introducción cuando comentaba un poco en qué consistían estos estudios prospectivos, que esta era una de las principales dificultades, ya que en muchos casos, como es esta situación, es el propio experimentador, el sujeto experimental, es el propio experimentador el que selecciona el tipo de contenido o de eventos que van a ser registrados. Entonces, esta fue una crítica que recibió este estudio, y por otro lado, también otra crítica está relacionada con el hecho de las claves que utilizaba relacionadas con cada evento, estas claves que eran el quién, el qué, el cuándo, el dónde. La crítica se basaba en que el hecho de apuntar este tipo de claves hacía que la persona tuviera una codificación profunda, es decir, un procesamiento muy consciente de la información que se estaba apuntando. Entonces, esto podría tener un efecto, ¿no?, en la facilitación para recordar este tipo de información. Esto está relacionado con lo que he comentado en otros vídeos, que se refiere a la hipótesis de los niveles de procesamiento, ¿no?, que cuando procesamos algo a nivel de significado es como si se procesara a un nivel profundo para nosotros. Pero cuando hacemos un procesamiento fijándonos sólo en las características físicas de la situación, del objeto que estamos observando, esto será como una codificación superficial. Vamos a tener más dificultades para recuperar posteriormente esta información. Y bueno, estas fueron como las principales críticas que recibió este estudio. Por otro lado, tenemos las pruebas de recuerdo libre, que en este caso se trata de una prueba retrospectiva en la que se pide al participante que recuerde hechos relacionados con una determinada etapa o una determinada situación de su vida. Por ejemplo, podemos pedirle que recuerde hechos relacionados con su etapa infantil. En este caso, la gran dificultad radica en que no tenemos un punto de referencia para comparar estos recuerdos que nos va indicando la persona que está participando en el experimento, ya que en este caso de los estudios retrospectivos no existen anotaciones, como en el caso de los estudios prospectivos. Lo que se ha observado en este tipo de estudios retrospectivos es que las personas tenemos pocos recuerdos de nuestra niñez, en especial de los primeros cinco años de nuestra vida. Y en referencia a esta dificultad que tenemos para recordar eventos relacionados con los primeros años de nuestra vida, voy a pasar a comentar un poco la amnesia infantil. Aquí voy a comentar dos posturas que intentan explicar por qué ocurre este fenómeno, por qué no conseguimos recordar hechos relacionados con estas primeras etapas de nuestra vida. En primer lugar, hablaré sobre la postura relacionada con el yo cognitivo y en segundo lugar, hablaré sobre la postura relacionada con factores socioculturales. En referencia a la postura que está relacionada con el yo cognitivo, esta lo que nos dice es que sólo cuando se haya desarrollado el yo cognitivo, con el yo cognitivo se refiere a este sentido de ser nosotros, ¿no? Cuando somos conscientes de que somos nosotros mismos, sólo cuando esto haya pasado, comenzará a desarrollarse la memoria autobiográfica. Y este desarrollo del yo cognitivo se produce hacia los dos años de edad. Este sería como el enfoque de esta vertiente o de esta postura del yo cognitivo. Y otra de las posturas muy importantes que intenta explicar esta amnesia infantil es relacionada con factores socioculturales. Esta lo que nos dice es que el desarrollo de la memoria autobiográfica depende del desarrollo del lenguaje y del ambiente cultural que rodea al niño. Porque esto le permite al niño hablar de sus recuerdos. Esto lo que nos dice es que hasta que no aparece el lenguaje y además este ambiente cultural que nos rodea no actúa sobre nosotros, es difícil que podamos guardar o acceder a esta información de nuestra memoria. Entonces, hasta que el niño no desarrolla estos factores, es difícil que pueda recordar algo de esta etapa. Por otro lado, también nos dice esta postura relacionada con los factores socioculturales que los niños que tienen mejor memoria autobiográfica son aquellos cuyas madres hablan con ellos mientras realizan las actividades conjuntas y más tarde recuerdan estos eventos, estas actividades con ellos. Es decir, que esta práctica de las madres de hablar con los niños podría facilitarles o podría ayudarles a desarrollar esta capacidad de recordar. Y para finalizar, en referencia a la distribución de la memoria autobiográfica a lo largo de nuestro ciclo vital, lo que se ha visto en estudios realizados es que esta memoria no es homogénea. Es decir, no se mantiene constante a lo largo de nuestro ciclo vital. Por esto se ha visto que apenas existen recuerdos de los tres primeros años de vida. Se ve que estos recuerdos van aumentando hasta los 7 u 8 años. Después aumentan en la juventud entre los 20 y los 30 años. Pero a partir de esa edad los recuerdos empiezan a descender hasta que llegamos a la etapa de la vejez. Aquí finalizo este breve recorrido por la memoria autobiográfica y la amnesia infantil.